Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro Ganchi Cross, queridos amantes de esta nueva actividad. Hoy tenemos un Ganchi Cross TV internacional en el que nos referiremos a la victoria de Oscar Valdés sobre Scott Quick, que le ha permitido al campeón mundial retener su corona, pero tuvo un sabor bastante agridulce porque tuvo una fractura de mandíbula por los golpes ajenos, pero más por el efecto de haber peleado frente a alguien que estuvo varios kilos excedidos de la categoría y profesional como es el propio mexicano, pudo retener su corona y no quería dejar pasar la oportunidad. Corría solamente para él la defensa del título, si la perdía no iba para Quick, sino que quedaba el título vacante porque justamente el británico, el de Lancashire, no había dado justamente el peso, pero bueno, lo pagó bastante caro. Bueno, le agradecemos al Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, al gimnasio José Oriana y a la FAV, pasta, la barca, panadería y confitería, la Argentina, restaurante Nodardo Club y Meso Vista y Joya Joaquín. Decíamos justamente que en California Oscar Valdés venció por puntos en fallo unánime en 12 rounds al inglés Scott Quick y retuvo el título pluma del OMB mexicano de Sonora, que fue aquel que noqueó rápidamente a Matías Rueda, el tatilense, demostró ser una y otra vez un campeón de fuste que se merece lo que le está pasando y puede proyectarse en el futuro con rivales realmente mucho más duros todavía, pero bueno, tendrá que seguir pensando en la recuperación de su mandíbula, que al final no fue una operación, sino que en forma de último momento apareció ese unboxing sem por su manager, trataban que le acomodaran la mandíbula y que ahora está en un proceso de recuperación que puede ser de 5 a 6 semanas para que eso empiece a soldar bien. Oficialmente para Gancho Quilmes, 117-111, los barismos oficiales fueron dos de la misma, de mismo calibre, 117-111 y otros 118-110. Para nosotros, Valtés se llevó 9 asaltos, mientras que el Quick 3, que fueron rounding para el quinto, el séptimo y el undécimo. Realmente, bueno, el Siamo tomó riesgo y lo pago cargo con esa altura de la mandíbula en el cuarto, peleó 8 asaltos con la mandíbula rota, pero nunca se quedó, planteó con inteligencia, boxeo, una muy buena estrategia también en su rincón, y de él mismo, y una entrega para no dejarse vencer y no exponerse más de lo necesario para poder meter sus golpes, plantado de contra. Valtés dio una muy buena elección de boxeo frente a un Quick, que se adelantaba en forma automatizada, típico de su boxeo, que tomó el centro del ring, muchas veces hasta por inercia, sin saber muy bien para qué, con tal de tratar de meter algún curso a derecha, y sobre todo viendo que había lastimado a su rival, lógicamente, casi 5 kilos prácticamente arriba del ring de diferencia al día de la pelea son demasiados. En el primer round fue Valtés, metió la zurda y zurda arriba, el manejo del jab, la derecha abajo, fue un poco más alto, un más largo Quick, y bueno, por supuesto, más pesado, había pesado 58.300, tenía que haber unos 57.150 en el pesaje, y Valtés dio 57 exactos el día del pesaje. El buen manejo de la zurda, y haciendo escala abajo, tanto con la derecha como con la zurda, fue marcando las diferencias en los cuatro primeros capítulos, hasta que justamente lo que decíamos, gana los cuatro saltos y ahí, con la ruptura de su mandíbula, se le complica el trabajo y tiene que empezar a hacer otro tipo de actuación. Siempre manejando con la izquierda a repetición, le bajó la derecha para que se acercara a su rival para tratar de meter la zurda, y a su vez, él sorprenderlo con contras quirúrgicas. Eso le dio el resultado, generalmente también utilizó el gancho de izquierda, muchas variantes, el gancho de izquierda lateral para llegar a los planos altos. Allá por el tercero, dentro de la misma tónica, la apertura del ring y los golpes abajo de izquierda fueron los que pararon un poco la movilidad de Cui, un Valdés que se movía con prestancia, solamente un cruzado derecha de Cui, Valdés con mayor cantidad de recursos técnicos, partía también a veces con la derecha, fue, como siempre, Cui adelante allá por el cuarto, intentó encerrarlo en un momento a dar paso al frente de Valdés, creo que equivoca ahí la estrategia, se pone alguna contra, él tenía que haber manejado la distancia, pero ahí, bueno, llega algún cruzado derecha de Cui, y ahí es donde se produce la lesión de Valdés, que él tiene que empezar nuevamente a ganar las distancias, y ya vea con izquierda, y tratar de esquivar, moverse a su propia derecha para evitar la derecha ajena, que queda de lejos ese golpe, eso lo hizo en forma muy interesante, pero bueno, allá en el quinto lo pudo encontrar, un poco de cansancio y la preocupación de Valdés de justamente esa lesión interna, le llegó Cui en el quinto, en el sexto reaccionó con varios directos Valdés, trató de presionar Cui, pero no lo podía encerrar, allá en el séptimo sí, entendemos que fue el mejor round de Cui aceleró, castigó con algún cruzado derecha, lo corrió, Cui justamente mucho más desordenado, pero bueno, estaba buscando esa mano ante falta de técnica, bueno tratar de correrlo y a ver si le pueden meter algún golpe, metió un 1-2-3 sobre el final, y otro 1-2, siguió la misma tónica, Valdés te dando tanto sorprendía saliendo del fondo y buscaba justamente los planos altos y haciendo escala con los bajos, así se fue haciendo la pelea hasta el fin del décimo, siguió claro el dominio de Valdés, y en el undécimo justamente lo encuentra justamente Cui, con un gancho de izquierda lateral que lo hizo parar un poco, y sobre todo en el undécimo, también en el que decíamos un golpe muy bajo de Cui, le dio un minuto el árbitro para recuperarse al propio Valdés, eso también fue otra infracción que preocupó a Valdés, que bueno, estoico, ahí bien le pudieron descontrar un punto a Cui, fue muy muy grosero el golpe, debajo de la altura de los testículos, y el duodécimo, bueno, corrido a Cui, pero las contras mucho más certeras de Valdés, con el 1-2 y el 1-2 no sufrió de ulterioridades, buen triunfo del mexicano, que bueno, venía a ganarle a un rankeado como Genese Servania, también ha ganado a Miguel Marriaga, que le esperamos ver su apoyar, y se proyecta hacia el futuro, luego de un 2018 queremos ahora de descanso, muy buena parte de este año, él le ganó a Genese Servania, le viene a ganar el Cui, Servania estaba quinto, el Cui décimo, tiene el primero a Joseph Díaz, el estadounidense, el segundo a Maizaggio, el filipino, tercero a Zacarta Lucas, el africano de la Mibia, cuarto a Carl Franton, que ganó y perdió con sus par de combates con pugilistas bastante, bastante complicados, que está siempre en el candelero, o sea, le ganó a Scott Cui justamente, el propio Franton, y también se proyecta como un rival realmente complicado, hipotéticamente, para Oscar Valdés. De ahí para abajo no hay otro grande boxeador, está en el nido de un aire que tiene una pelea próximamente, pero ya está, creemos nosotros, en la curva descendente de su carrera. En la MB está Leo Santa Cruz, que es el objeto de deseo de la mayoría, el mexicano también, es un duelo que se está esperando entre dos mexicanos, el múltiple campeón que viene subiendo de peso de los super moscas y ganando títulos, el diestro, bueno, que le da la revancha a Nermar es ahora, quien derrotó por decisión mayoritaria hace unos años, que le ganó también a Cristian Mijales, que le ganó a Kiko Martínez, que perdió su invito y también lo venció, decíamos a Oscar Franton, el propio Franton, que decimos que va el 21 abril con Don Aire. Creemos que está, en la FIBA está Lee Selby, un campeón que le ganó a Jonathan Barros, diestro, sin poder de fuego, trabaja en las peleas, creemos que es de menor calidad, que deberá ganar su invito con un patrón de carrera protegida, ahora, Oscar y George Warrington, y Gary Russell está en el consejo, Selby está en el FIBA, que, bueno, el zurdo, que está en activo de mayo de 2017 cuando venció a Oscar Escandón. No le asustan ningún tipo de estas peleas a Oscar Valdés, que demostró ser un verdadero clase A a nivel mundial, puede ganar o perder con algunos de estos, pero seguramente con, ya bien sano, y con su poder de fuego en su categoría, que es un boxeador que realmente mete las manos bien justas y fuertes, lo demostró frente a Matías Rueda también, ha peleado justamente con el japonés Osawa, realmente, y las mete justas, el 19 de 24, un pegado fuerte que le suma boxeo. Creemos que solamente de todos estos rivales que mostramos, puede llegar a estar en pequeña desventaja frente a Leo Santa Cruz, pero puede llegar a convencerle también con que él es un pluma natural, y que Santa Cruz viene de las categorías de abajo, y siente un poco ese ascenso de categoría, hasta que no se termine de asentar. Por lo pronto, Oscar Valdés suma, sigue, tendrá que solucionar su problema de mandíbula definitivamente, pero está evidentemente en el podio de los mejores boxeadores plumas de la actualidad, y bien ha refrendado ese título. Así que, laburamos un buen futuro, y bueno, por supuesto, les deseamos que se mejore para un 2019, que salga con todo frente a todos estos de los que hemos nombrado en estos momentos. Nos seguimos viendo en cualquier otro momento, con otra edición de Ganchi Cross TV.